Allá viene mi cuñado, pero que le pasará, lo veo bien aguevado, que no es así que le estará pasando. ¿Qué onda cuñado? Eh, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Aquí, mire, pasando. Pucha, ¿qué le pasa, hombre? Yo lo he estado viendo que viene bien triste y usted no es así, ¿qué le pasa? No, hombre, es que pide que tengo un problema, mire que cuando yo me vine de allá de Honduras, pues tenía una muchacha de novia, y como yo tenía relaciones con ella y no me protegía, no, mire que cuando tenía un mes de estar aquí, ella me dijo que había salido embarazada, bueno, y me dijo que le mandara el dinero porque no quería tener el niño, y yo se lo mandé, pero dice que el doctor ya no le pudo ayudar, y se lo mandé el siguiente mes, y el siguiente mes, y todos los meses que tengo que estar aquí le he estado mandando, y dice que el doctor no le ha podido ayudar. ¿Qué le pasa, cuñado, si los niños nacen de nueve meses y ya tiene diez? Fíjate que es verdad, cuñado, no lo había pensado de esa forma, a lo mejor el niño ya nació y esta mujer no me ha querido decir. Hombre, cuñado, no sea tonto, hombre, esa mujer nunca estuvo preñada, se me dice que nomás le está sacando el dinero. Hombre, cuñado, no, lo haría, se me dice que no le pasa a lo mejor el dinero. Hombre, cuñado, 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 cuñado y cuñado.